Yo he dormido con mi hermano y veo nueve y media de la mañana y digo ¡Cocha tu madre! ¿Por qué no me han despertado a mis viejos para ir al colegio? ¡Puta madre! ¡Ya tengo muchas faltas! Y agarro a mi hermano y no desperto ¡Martín! ¡Martín! Y me dice ¿Qué pasa? ¡Son las nueve y media! Y dice ¿Por qué no nos han despertado para ir al colegio? ¡No sé, weón! ¿Sabes que han dormido los papás, weón? ¡Cámbiate, weón! ¡Nos comenzamos a cambiar! ¡Y a poner un pantalón! ¡Y a poner un pantalón! ¡Toma! ¡Le hay que decirle a papá! ¡Digo, papá! ¡Son las nueve y media! Y él dice ¿Qué hacen acá, mierda? ¡Tenía que ir al colegio! ¡Y todo estaba así! ¡Y papacita! ¡Ahorita los llevo yo para hacerlo acentrar! ¡Apúrense, mierda! ¡Vamos, carajo! ¡Y mamá dice ¿A dónde vas? ¡Al colegio! ¡Y dice es domingo!